cómo están mi gente de youtube bienvenidos otra vez vamos a hablar este tema va a estar picante porque vamos a hablar sobre las ofertas de black friday que van a tener un montón de tiendas en línea y físicamente donde tú vas a poder comprar tu sneaker por debajo del 20 30 por ciento de descuento y en muchas tiendas 50 60 dólares de discount yo sé que el black friday es una tradición estadounidense y no funciona más que a nosotros lo que vivimos en eeuu pero esta tradición en los últimos años la han ido adaptando otros países y yo creo que ya casi todo el mundo celebra el black friday creo que en muy pocos sitios se hace por lo menos aquí en eeuu lo hacemos el día después de la acción de gracias el último viernes del mes de noviembre el último jueves el día de acción de gracias y aquí te tengo las tiendas que van a tener ofertas exquisitas para que tú puedas comprar tus sneakers lo bueno es que esto funciona si tú vives en españa esto te va a funcionar porque yo entiendo que en españa también celebran el black friday creo que evito que lo celebran no sé en los comentarios en méxico yo sé que también lo celebran en república dominicana lo celebran y especialmente aquí en eeuu lo celebramos en una tradición estadounidense así que la celebramos dale like suscríbete si te gusta el mundo del sneaker game el mundo de la reventa así que eso suscríbete y dale like vamos al fogueteo de una vez vamos a lo que venimos miren es muy bueno aprovechar estos tipos de días primero porque tú puedes comprar tenis claro no toda la tienda van a tener ni que un jordan 1 los enfaos o un espino no no pero suelen hacer restock y hay que estar muy pendiente de eso en mi cuenta de twitter yo le voy a estar dejando la mayoría de los restock que yo estoy pendiente a mi cuenta de twitter es el black friday si tú no quieres moverte de tu casa y quiere comprar en línea por lo menos a mí no me gusta ir a las tiendas en black friday hay mucha gente se llena bastante es muy incómodo yo prefiero comprar en línea también está el famoso cyber monday aunque esto te va a servir para los dos el black friday y el saber monday así que estas ofertas se mantienen prácticamente el mes de noviembre y ya el mes de diciembre completo en diciembre vienen un montón de lanzamiento duro que de forma está hablando de eso el primer website que te voy a recomendar que tú tienes que estar muy pendiente y esto es si si van a estar entre un 30 a 40 por ciento de discount se rumoran algunos restock tampoco es de gran pare pero si va a haber uno que otros restock interesante para tu comprar y estoy hablando de la aplicación de nike app la nike regular la nike creo que es de color blanco de color negra por aquí yo lo voy a estar dejando algunas imágenes nike siempre todos los años principalmente si tú vas para los outlets a comprar lo pasa que va mucha gente y es mejor ni pasar por ahí siempre tienen un montón de ofertas si tú quieres a los outlets yo te recomiendo que vaya por la madrugada pero si quieres comprar en línea tú estás pendiente ahí que normalmente siempre están en stock bata entre un 30 a 40 por ciento todos los pares todos los restock que ellos hagan entre un 25 a un 30 a 40 por ciento me parece exquisito y pendiente que nike siempre hace restock de uno que otro padre yo el año pasado pude cacha una que otra cuánto padre así que me parece el app de nike muy 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 hot para este black friday si tú quieres comprar sneakers también tenemos la aplicación de gold gold siempre tiene oferta en black friday aunque tú me dirás sí pero en gold es de reventa cierto de reventa pero si un par cotaba 300 ese día de black friday que ya están haciendo giveaway así que tú puedes entrar para gold puede participar en varios giveaway ya ya están poniendo ciertas ofertas pero en black friday siempre ponen una rebaja de 30 40 y 50 dólares en algunos pares y siempre son pareja en muchos de los pares calientes siempre bajan un 50 o un 40 dólares que me parece muy interesante porque si un par cuesta 300 tú lo puedes comprar por 250 y tú mismo lo puedes revender por 350 en diciembre así que gold es una muy buena alternativa si tú quieres conseguir pareja a muy buen precio lo mejor de gobe que no hay tienda física es en línea siempre van hasta ahí y como te dije si son de revendedores pero funciona la misma aplicación de adidas confiar siempre pone buena oferta aunque no vamos a tener y si hasta el 2024 pero pueden ser que hagan algunos restock interesantes principalmente para lo que nos gusta la forum aunque no es para revender la forum pero bueno hay una que otra forum muy hermosa también puede ser que le hagan restock a algún par de backbone y eso que tienen por ahí ya que están tirando mucho los backbone y adidas confiar también siempre tiene mucha oferta buena de un 30 40 50 por ciento de discount así que hay que estar también pendiente a lo que va a pasar por adidas confiar esas son las aplicaciones que usted siempre tiene que estar pendiente otra tienda que también la tiene física usted puede pasar por allá principalmente por los outlet pero yo no recomiendo mucho principalmente si usted vive aquí en eeuu y más en ciudades grandes donde va mucha gente si usted vive en una ciudad pequeña puede ser pero les recomiendo que pase por finish line por jd sport por cualquiera de esa tienda línea yo sé que yo van a tener su 30 40 por ciento de discount porque ya lo anunciaron ya lo van a tener así que muy pendiente todo este tipo de tienda hacer y stock de pares que ya lanzaron lo ponen ahí muchas veces no avisan pero como dije yo voy a estar pendiente en mi cuenta de twitter para por si acaso ponen algún par interesante mandarle el link para que usted pueda cachar lo voy a dejar uno que otro otro en instagram voy a tratar de dejar algo en internet lo que pasa es que tuviera le más factible no para uno dejarlo link porque solamente yo lo cojo de mi club y lo pego ahí y ahí y ahí se fue en instagram hay que escribir y poner más vaina pero bueno pero como le dije estas son estos tipos de tiendas que siempre tienen oferta que van a traer pares en ríos top en la tienda física no sé si hagan ríos top no es normalmente en su tienda física no tienen tanto pareja y posea tanto padre para la reventa pero en las tiendas en línea siempre hacen ríos top de cualquier night down que haya salido de cualquier gis y que tengan en carpeta y hay que estar muy pendiente porque el año pasado hicieron un montón de ríos top muy interesante y yo me imagino que para este año va a ser lo mismo nada más que el año pasado yo no tenía el canal de youtube este año sí le estoy brindando la información también tienen que estar pendiente algunas website que hacen envío mundial dígase para europa a asia y aquí en eeuu como chus place como dije yo voy a estar tratando de dejándole las tiendas porque son un montón de tiendas en este vídeo no vamos a hablar de toda la tienda porque si no hicieran un vídeo de 200 minutos so aquí le voy a traer la tienda que yo sé que van a tener 100% 100% el disco no que lo van a traer y que van a hacer algunos y esto también está exhibition que me parece una gran tienda que usted puede también revisar por ahí que ellos tienen siempre dejan un 20 30 por ciento de discos también hacen un montón de ríos top y lo bueno del rock friday y de el cyber monday es que siempre las tiendas van a tener esos discos es una buena oportunidad de tu agarrar para que le hagan un ríos top y que te interese o si no cualquier pal para ti que tengan a disponibilidad como dije en en gold aunque sea una aplicación de reventa siempre van a tener oferta para back friday también tú puedes chequear stock ex que también deja sus discos deja sus 30 40 dólares por debajo del precio creo que todo el mundo se está montando en esa hora de en esto también tú puedes chequear una que otra tienda de reventa que tengan venta en línea pero normalmente y lo digo por experiencia ellos maquillan los precios las tiendas exclusivamente de reventa ellos te maquillan el precio si un tenis cuesta 550 trabajo te lo van a vender por el mismo 550 nada más te le van a poner que costaba 650 así que muy pendiente con la tienda de reventa física yo prefiero irme en línea por lo que venden retail por las tiendas autorizadas que normalmente hacen reestock tienen la oferta y son muy asequible para tu poder agarrarlo así que mi gente recuerde darle un like a este vídeo seguirme aquí darle una suscribida y ya ustedes saben mi gente vamos al game